Rigamonti, la tiene Rigamonti, el ex belgrano que nació en San Agustín, saldrá del fondo Rigamonti con el brazo derecho al ras del suelo para la posición de Masiel en el primer cuarto de campo y contra la derecha, se la extirpa, ahí se viene el River, la pura máquina, dale Carrascal, dale Carrascal, ¡Gol! 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 Derribe una corajeada enorme de Julián Álvarez para que a los tres cuartos de campo llegue, para extirpar el balón, para recuperar la pelota, para hacerse de la número 5 de Cuero, en la salida de Masiel, Julián Álvarez, le gana uno de los centrales, la mete hacia adelante de diestra, en un pase preciso, exacto, precioso, para Carrascal, que metiéndose en el área contra la zurda, la cruzó, la hizo práctica, así hay que jugar con practicidad, Carrascal, simple Carrascal, a los bifas, Carrascal, la puso al ras del suelo, de diestra y contra la izquierda cuando salía Rigamonti, para el primero de River, para que a los 32 minutos, aquí en el madre de ciudades, llegue Carrascal y bailotee, contra los carteles de publicidad y bailotee, Carrascal, a pura salsa, a puro Frankie Ruiz, para River, a los 32 del primer tiempo, River 1, Jorge Andrés, Carrascal, guardo, River 1, Central Córdoba de Santiago del Estero 0. Sintonía monumental. El mérito, por supuesto, de Carrascal, de acertar al arco, pero el abrazo, el beso, la medalla, es para Julián Álvarez, que venía un tanto desapercibido en el partido, presionó, la recuperó, asistió, River tiene una joya, River tiene un talento, River tiene emoción, fútbol y gol, con Julián Álvarez, y Carrascal, de a poco, se empieza a hacer amigo también. Atena al loco, atena al loco, que debe estar colgado en el techo de su casa, por el gol de Carrascal, porque les hinchan a los jugadores, y no del escudo. Pero claro, lo único que te digo es, Carrascal, sos crack, pero si está mejor el gol, no seas tan tibio, carajo, tenés la vía de River, Carrascal, háganme caso, confíen en el kit, confíen en Carrascal, este es el distinto de River, carajo. Mal que le está pasando, River, hay que hacer el segundo, pelota de Julián Álvarez para Carrascal, soltada, la semana más difícil, la tiene Carrascal, soltada, está el Brian, la tiene Carrascal, la cambió Carrascal, la hizo de mala manera, Julián, gol. Gol, 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 gol. Gol, gol. de River, de San Julián de Calchín, a los 16 minutos del segundo tiempo, en el peor momento de River, San Julián de Calchín, santo, es el cordobés de River, el pibe de la juvenil es el número 9, el que estuvo a Madrid, un 9 de diciembre, en el borde de Aria Mayor, le dio fuerte, la puso contra la izquierda, un remate furibundo de Julián Álvarez para colgársela, del ángulo superior izquierdo, del arco de Rigamonti para River, el 9 de River para River, para River, para River y nada más, un golazo de Julián Álvarez para que River lo gane, aquí en el madre de ciudades, River 2 lo hizo Julián, la jugada de Carrascal salió bien de casualidad, River 2 para River, sí Julián, sí Julián, sí Julián, River 2, el equipo ferroviario, Central Córdoba de Santiago del Estero Llero. Sintonía Monumental. Julián S.O.S. Álvarez, atendió el llamado de emergencia, el 9 de River, en el peor momento, cuando el empate parecía inevitable, un nuevo error en la defensa de Central Córdoba, le permite al 9 tener esa pelota bollando, picando en la media luna, dijo, gracias, esto es mío, la clavó en el ángulo, una categoría extraordinaria, un gol que le viene bárbaro a River porque, sinceramente, estaba más para el empate que para otra cosa. Julián Álvarez, y 10 más. Avanza el equipo santiagueño, se interpone Angileri, piden penal, para mí no existió, el árbitro del encuentro dice que había mano de Angileri, que hay tiro libre penal para Central Córdoba de Santiago del Estero, se metió Zucu, se fue Simón, se metió Latanzo con la 27, se fue Zoraire con la 18, y el primer cambio de Central Córdoba, ¿cuál había sido, Juancho? El primer cambio había sido el retiro del 22 Alejandro Martínez, el ingreso del número 28, Argaranías, Pablo, Argaranías. Muy bien, ¿fue penal o no, Pietro? Esta me parece que fue la menos penal de las últimas tres, porque el brazo está muy pegado al cuerpo, y le pega sobre la parte que está inmediatamente pegada al cuerpo, así que para mí no califica como mano, pero bueno, compensa el árbitro porque hubo dos anteriores que bien podrían haber sido. Muy bien, tiro libre, penal para Central Córdoba de Santiago del Estero, ¿quién le pega, Juancho? Le va a pegar el número 7, Sequeira. Para darle Leonardo Sequeira, el hombre de la banda, Santiago del Estero, que llegó desde el grano de Córdoba, mucha carrera en general, es contraproducente, zapato diestro delante, zapato zurdo, brazos en jarrón, espera Armani en el medio del arco del barrio, ahí va Sequeira, le pegó contra la derecha, y a la izquierda fue Armani, viene al rincón, fue el remate del jugador Leonardo Sequeira, a los 25 del segundo tiempo, descuenta el equipo local y lo merece, ahora River 2, Central 1. Le pegó con clase, la acomodó suave, nada que hacer para Armani, y el cambio de Zucculini, ahora viene bien, ya está en la cancha, Barman, el doble 5 con Pérez, que era lo que hacía falta, esperemos que con esto River pueda dejar de pasar sobre saltos y estar un poco más tranquilo en el partido para meter el tercero y liquidarlo. Con la pelota de Enzo, la mueve de zurda, horizontal a su izquierda, para Palavechino, está al centro, ahí está Brian Goyal. ¡Gol! 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 ¡Gol del rival! ¡Gol del Brian, 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 del humilde de San Isidro! ¡Del de techo de chapa! ¡La tocó con un dramatismo, con sufrimiento, con la puntita del zapato derecho! ¡El número 19 pisando el área menor! ¡Se la acomodó contra la derecha de Rigamonte! ¡La iba soplando de arriba Angelito! ¡Lo vi, lo vi! ¡Estaba Angelito en el arco aquí en Santiago del Estero! ¡La sopló para el envión final! ¡Para que la pelota se esconda en el fondo del arco que está a nuestra izquierda! ¡En el fondo del arco que está a la izquierda de la cabina 9 de Sintonía Monumental! ¡Lo gana River! ¡3 a 1, cabina 9! ¡Lo gana River y se vienen los chanchos! ¡Lo gana River lo hizo Brian! ¡A los 40 del segundo tiempo! ¡River 3! ¡Cagones las pelotas! ¡Central Córdoba 1! Sintonía Monumental Y Palavecino podrá decir ahora, me trajeron para meter estos pases, porque la verdad fue una delicia el pase del número 8, lo vio solo él, la enganchó, la acarició, la empalmó con su pie derecho, con la categoría que se habla, no es cierto de él y que todavía no ha podido demostrar. Y Brian Romero, con dudas, la quiso parar y en el control, porque se lo nota todavía un poco. ¡Aguantame en Chile! ¡Se salva, se salva central! ¡Llegó Julián, cerrame Pietro! Esto, que Romero se lo nota que está inseguro, ojalá este gol pueda romper eso y que tenga mayor confianza, porque claramente no quiso definir así, fue un control largo que se le va, la quiso parar para rematar y en el control la termina metiendo. El paraguayo, poniendo bien el físico, salía Armani, se hacía de la número 5 de cuero, en el fondo saldrá Armani, señoras y señores, damas y caballeros, ha ganado River, sí, 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 ha ganado River, Santiago querido, y no hablo solamente de Santiago Bernabéu, Santiago querido, porque River aquí ganó por ahora el único título que consiguió este año, papuleando a Racing, a su clásico rival, y levantando la Supercopa Argentina, Santiago querido, porque River aquí está goleado a Central Córdoba, y porque River aquí le vuelve a ganar al Ferroviario por 3 a 1 los goles, en el primer tiempo y a los 33, Carrascal, en el segundo tiempo y a los 16, Julián Álvarez y a los 40, el Brian, sí, el Brian Romero había descontado, donde por un tiro libre penal a los 25 del segundo tiempo, Sequeira, para el Ferroviario, para el local, lo ganó River, Santiago, Santiago, Santiago querido. ¿Cómo a la imagen del obelisco? Sí. Yo sé que estamos obviamente en distanciamiento social, pero ¿no dicen que son la mitad más uno? ¿De qué? Eh... Bueno... Pero escúcheme, no vaya al hueso. No esperaba tal... Pero ¿para qué hora es la convocatoria? ¿A las 10 de la noche? No hay convocatoria, hay que aclarar.